El sistema estatal DIF a través de sus unidades básicas de rehabilitación beneficia a 284.586 personas en todo el territorio poblano. Puebla es el único estado de la República Mexicana que cuenta con un profesional en terapia física en cada una de las 91 unidades del sistema estatal DIF, así como capacitación constante al personal sobre las nuevas técnicas y mecanismos de atención a personas con discapacidad. Gracias.